A ver, ¿cuál es tu nombre? 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 Ay Dios Es algo Muy bonito El recordar el pasado Es algo Muy duro No poder todavía Tengo tres años Que no regreso a México Pero pronto Va a estar con usted Los quiero mucho Y los extraño Soy su sobrina Gracias ¿Quieres llegar a cantar como tú? ¿Y tú te vas a apoyar? ¿Cómo vas a apoyar? Claro ¿Qué sentido? Ojalá Y tú todavía estés Cuando veas donde Me da miedo Me da algo dependiente Porque ya he estado En varias ocasiones